En diversos sectores productivos e industriales se cataloga Atarapacá como una región minera y que, por lo tanto, debe asumir esta condición y enfrentar su presente teniendo en cuenta esta vocación. De esta manera, se podrá revertir la actual situación y se podrán adoptar las medidas adecuadas para mejorar las ventas y la producción del sector. Las autoridades, por ejemplo, señalan que ya se están viendo mejorías y que se están activando proyectos en el sector. La minería está pasando por un momento complejo a raíz de la baja de precios, pero hablar de crisis es exagerado. En realidad, la minería ha pasado por muchas situaciones de este tipo, y va y vene, precios son parte de la vía del sector minero en general. Hemos tenido crisis mucho más profunda y mucho más compleja que esta. Hoy día, el problema que tenemos básicamente es que los precios han bajado, pero también los costos han subido mucho. Entonces, lo que tiene que hacer la compañía y lo que están tratando de lograr es tratar de controlar los costos y volver a un nivel de costos un poco más razonable. La autoridad hace referencia a los proyectos de expansión que están dirigidos a revertir la situación actual. Hay muchas mineras que hoy día están en plan de expansión. No es el caso Cerro Colorado, como les decía, pero sí el caso de Quebra Blanca, que probablemente va a pasar a la fase 2 del proyecto. El caso de Codelco, hay muchos proyectos que están también en fase de expansión. Eso nos muestra que en realidad el sector minero y la industria no están particularmente preocupados por el tema de precios hoy día. Si uno mira los precios a largo plazo, son precios bastante positivos y seguimos hablando de precios en torno a 180 centavos, 3 dólares a largo plazo. En las empresas vinculadas a la minería se hace notar el impacto que la baja tiene en el quehacer regional, considerando los proyectos nuevos. Estamos todos esperando que suba el precio del cobre. En la medida que suba el precio del cobre, todos estos proyectos se van a activar. Y este, aparte de que este proyecto es muy importante para nuestra región, empleo, desarrollo, más colegios, todo crecería con este proyecto. Y esperamos que el precio mejore para que esto parta definitivamente. Todas las empresas mineras estamos siempre mirando cómo ampliarnos, cómo extender las operaciones de la compañía. En ese sentido, como dice usted, Cerro Colorado acaba de presentar una idea. Quebrada Blanca está con una idea presentada y está preparando un segundo. Y nosotros, como Coyahuasi, también estamos preparando una idea de continuidad operacional. Pero la actividad minera es cíclica. Y hoy día estamos con una crisis, yo diría, de los commodities, del precio. Y por consiguiente, se requiere tener que tomar medidas para poder continuar las operaciones. Desde la responsabilidad regional, hay críticas respecto a las acciones que debe adoptar el Ejecutivo ante proyectos de expansión minera. Somos una región minera, de todas maneras. Lo importante aquí es poder minimizar el impacto en la externalidad que va a producir la contratación de 11.000 trabajadores en temas de impacto vial, en temas de saturación de hospitales, de requerimiento de colegios. Esa tiene que ser la preocupación del gobierno que tiene que aportar a este proyecto. En la región son alrededor de 200 las empresas que prestan servicios a la minería y sufren el efecto de la baja del sector. Están tomando medidas de todo tipo, digamos. Están reduciendo costos, están reduciendo inversión en algunos casos, contratos. Bueno, en algunos casos también están bajando el nivel de producción. Coyahuasi, por ejemplo, está bajando como 30.000 toneladas de cobre fino este año en el nivel de producción. Y eso, sin duda, también implica un ajuste a nivel de personal. Pero como gobierno, sin duda, nosotros esperamos que esto sea la última medida que tome la empresa para poder bajar los costos. Sin embargo, desde el mismo sector minero, la visión de futuro es prácticamente optimista. Podemos pensar que esta región es realmente una región también minera. Y los tres proyectos que usted señala más, una serie de otras actividades mineras que hay en la región, tienen que hacer que esta se reconozca como tal y se dé las facilidades necesarias para que se puedan desarrollar estos proyectos. Y en ese sentido, tenemos que suponer que este ciclo malo está pasando y que tendremos que, más adelante, nuevamente, iniciar funciones, iniciar actividades. Y como se señaló hoy día en lo de Quebrada Blanca, habrán contrataciones también para la construcción y para las operaciones. Y eso va a pasar en todas las compañías que estamos actuando actualmente. Los cierres de contrato, reducción de personal y otras restricciones del ámbito minero deberían revertirse por la vía del precio del dólar y la puesta en marcha de nuevos proyectos, como es la opinión del mismo sector. Más o menos 11.000 puestos de trabajo durante la etapa de la construcción. Más o menos 20.000 puestos de trabajo durante la provincia.